La Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana Y durante este tiempo también va a estar ocupando la responsabilidad de directora general de consum, del 91 al 95. Y Vicente Inglada es secretario, como hemos dicho, de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, licenciado en Filología Española, especializado en Comunicación, tiene una amplia experiencia en temas de participación y asocianismo desde cuando era jove y muy bien ciudadanos, y pertáñe a diferentes organismos de participación en representación de personas consumidores. Cal destacar el Consejo de Consumidores Usuarios de la Comunidad Valenciana, es miembro de la Observatorio de Comercio y vocal del Consejo Valenciano de Turismo. También forma parte del Consejo de la Ciudadanía de la Corporación Valenciana de Mitjais de Comunicación desde hace unos años. Y es presidente de la Confederación de Consumidores Consumidores. ¿Qué nos porta María José y Vicente, después de una amplia trayectoria en distintos movimientos sociales, en participación, en formación, a embolicaros en la UCI? Bueno, en el meu caso, siempre he estado trabajando en el ámbito de lo que es construir un consumo más justo, porque ha sido el meu trabajo profesional, como bien has dicho, y, lógicamente, yo a la UCI la conec desde prácticamente la su fundación, ya que casi casi 40 años fará que la Unión de Consumidores va a crecer. Sí, sí, pero dones un pas, te chubiles y va, y asumís en la presidencia casi res. Bueno, es que algo hay que hacer, ¿no? Siempre hay que estar compromisos en las cosas. Y yo he estado siempre, claro, lógicamente, muy a prop de la Unión de Consumidores. Fins que voy a estar trabajando, no formaba parte, era socia de la UCI, siempre lo he seguido, pero no volía asumir cap responsabilidad, pero yo, malgrat que los meus temas eran de formación, pero después me lo van a oferir y, bueno, vas a pensar que también, pues, calía ayudar y calía hacer. Claro que te chubiles, te chubiles del trabajo remunerado, pero no te chubiles ni de la vida ni de la sociedad en la que no hay que estar compromiso. Y, además, cada vez más estamos viendo como, algunos que son chubilados, muchos son muy activos y actives, ¿eh? Sí, efectivamente, ocupamos mucho espacio. Pero eso es necesario, yo creo que la experiencia, sobre todo, de María José es muy necesaria para la ciudadanía en general, ¿no? Y porque es una persona muy conocida y es muy activa, ¿no? Porque ella a veces dice, no, no, eso lo haces tú directamente, pero ella está en las redes siempre y siempre le agrada opinar. Y yo creo que a veces es necesario ese trabajo, ¿no? De la gente que dura mucho tiempo, ha estado ahí en las instituciones, donde se trabaja y, sobre todo, para ayudar a la ciudadanía en general y más en una cuestión tan importante como es el tema de los derechos de las personas consumidoras. Y, Vicente, ¿tú cómo dónes el pas de embolicarte, porque has fet moltes cosas en la teua trayectoria, y nos coneguemos de cuando eras muy jovenet, ¿eh? Y, bueno, nos va pasando tantas, pero ¿cómo pasa a tú la experiencia de ser secretario general de...? Porque, además, te multipliques, te vean en muchos jocs. La verdad es que sí, eso siempre comenta María José, ¿no?, que no pare. Ahora, yo vaig estar treballant moltíssim en el Achuntament de València a mes de 20 anys y ya después, directamente, me van a proposar de anar a treballar y ayudar a la Unión de Consumidores. Yo era soci de la UC, de la Unión de Consumidores, y me van a proposar si volía ser secretario general, porque volían dar, sobre todo, una espenta nueva a la organización. Calía hacer, sobre todo, los procedimientos administrativos de las personas consumidoras, las reclamaciones, pero, sobre todo, también, y yo creo que es lo que hemos hecho en esta etapa, es dar un impulso desde el punto de vista de la reivindicación y de la asociacionismo y hacer de la nuestra entidad una entidad social que trabaja, sobre todo, por la transformación social de la ciudadanía y mejorar la cualidad de vida. Y, precisamente, eso es lo que hacemos. Para eso, normalmente, hacemos una tasca muy institucional. Nosotros estamos en representación de las personas consumidoras en un montón de organismos, pero, también, aprofitemos, ¿no?, el que comentabas, ¿no?, en cualsevol diario, en cualsevol mitjà de comunicación, llancemos las nuestras opiniones, pero siempre con la intención de esa transformación y de mejorar la cualidad de vida de las personas. Yo creo que es una tasca que han de tener también las organizaciones sociales y, sobre todo, las entidades de personas consumidoras. ¿Desde cuándo existís la UCI? Pues, yo exactamente no lo sé, porque va a poco, va a comentar-ho, pero creo que prácticamente 40 años. Claro. De siempre va existir. Molto de tiempo desde que ve un poco la situación nueva democrática. Exactamente. Comencen a fer-se las organizaciones de consumidores al final de los años 70-80 y la Unión de Consumidores ya surgió, primero en la ciudad de Valencia y después ya van a hacer la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, en Alacant y en Castelló. Sí, porque somos una federación, realmente. Som una federación, exacto. Y qué tipo de funciones trateu, som ampli ventall, porque todo lo que afecta a un ciudadano o una ciudadana, como persona consumidora, vosotros defenseu eso, pero qué esteu notando en los últimos tiempos, qué es lo que más trateu? Anem a ver. Nosotros, como había dicho Vicente, nosotros dividimos el que sería el nuestro trabajo en tres ámbitos. L'institucional, presencia en las instituciones para reivindicar y hacer sentir la nuestra veu. Que es una forma de influir también en las políticas públicas, claro. Después, el camp fonamental de atendre las reclamaciones y las cuestiones de los consumidores, yo creo que tenemos en estos momentos un equipo de advocados de los mejores que se pueden encontrar. De fet, cuando hay algún tema greu, todos venen a la Unión de Consumidores. I això és clar, tenemos un gabinete permanent de atendre a los consumidores en reclamaciones, consultas, cualquiera cosa. Quedan dos tipos. Y después tenemos la tercera pata, como si diguéramos, de la Unión de Consumidores, on es fundamental el trabajo que hace Vicente. Si él no fuera el secretario, yo no sería la presidenta, porque él tiene capacidad para multiplicarse, que es la presencia en todos los medios de comunicación, todas las actividades de formación y de concienciar a la gente en cualquier tipo, porque nosotros tanto estamos trabajando en las comisiones bancarias como en el desperdici alimentario. Porque, como tú habías dicho, el consumo afecta a todo y, por lo tanto, no hay campo en el que no puguemos actuar. En estos momentos, si la pregunta es qué es lo que más preocupa a los consumidores, lo que hemos tenido en estos momentos, tiene que ver con los temas económicos. Pero también muchos, ellos venen a que les resolguen los temas en el ámbito económico, pero participan mucho en todo lo que es el tema de un consumo responsable, sobre todo en el medio ambiente. ¿No, Vicente? Sí, la veridad es que sí. Reclamaciones no hay todos los días, porque no hay que decir una cosa, que cualquier ciudadano es consumidor. Y, malauradamente, a veces no hacemos un consumo responsable y sostenible. A veces siempre hay una... A veces nos encontramos en una mala práctica y, por lo tanto, siempre estamos ahí como unión de consumidores para defender los nuestros derechos. A más, también, nosotros estamos también en el mandato constitucional, porque hay que decir que las organizaciones de personas consumidores tenemos un artículo de la Constitución y, por tanto, somos representantes legítimos para la administración. Ese es el motivo por el cual todos los días estamos de reuniones y todos los días estamos en cualquier lugar porque sí o sí las administraciones han de contar con la veu de la ciudadanía y la veu de la ciudadanía, según la Constitución, en aquel momento está representada sobretot por los consumidores y los usuarios. Entonces, por eso, nosotros somos, sobretot, los sus representantes. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero en el día a día, sobretot, porque a nosotros nos agrada hacer las cuestiones económicas. Qualsevol mala práctica que en un momento determinado no hay, siempre está de arriba la unión de consumidores para evitar esa situación. Y lo que hemos de hacer, sobretot, es reclamar y exigir los nuestros derechos como personas consumidores. En cualquier aspecto, en cualquier rebut que en un momento determinado nos cobra una tasa que no consideramos oportuna. En el tema de la alimentación, en el tema del habitaje, que eso es fundamental, el tema del habitaje, del derecho al habitaje, hay unos precios dignos y, sobre todo, también cuestiones como la educación medioambiental. Yo vi en cara, por ejemplo, de hacer cátes de agua para fomentar el agua de la iseta, porque, porque, además, que es económica, también, cal dir que, desde el punto de vista sostenible, es muy importante. A las horas, la nuestra tasca es diaria y todos los días estemos haciendo cosetes, poco a poco. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta de oyentes? Ya una telefonada. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería, quería decirles a los compañeros, a la compañera, al compañero que están ahí de consumidores, porque, sería una pregunta global, yo pienso que los servicios públicos, los servicios públicos, la unión de consumidores, no es, o sea, hace un seguimiento, pero, muy porque se lo da, la ley, muy porque se lo da la ley, porque hay muchos, muchos, muchos aspectos, como puede ser la sanidad, el consumo, pero el consumo de precios, de cuestionarse si lo primero es el negocio o es la salud o es la buena alimentación, por estos dos ejemplos concretos que he cogido, podría coger miles, ahí no veo yo demasiada, podríamos decir popularmente demasiado cañera a las asociaciones de consumidores, como están, como muy bien han dicho, están reconocidos por las leyes, están ahí porque es lo que toca, es la cuota que toca, y ahí están, las asociaciones de consumidores, pero no veo yo... Muchas gracias por la pregunta y ahora contesten ellos, a ver, porque esto es una pregunta que les poses en una situación de... ¿Sou cañeros o no sou cañeros? Te contesta por la radio, Eva. Ahí es lo que diría, hasta luego. Ano a ver, el tema es muy amplio, hay aspectos en los que no arribemos, y hay que pensar que las asociaciones de consumidores están formadas por personas, son como NNGs, están formadas por personas voluntarias que trabajan y no más que tenemos con que cobran los nuestros advocados. Hay temas en los que hemos sido muy, muy cañeros y hemos conseguido, por ejemplo, en el tema de las comisiones bancarias, ahí hemos tenido una feina muy larga y se ha conseguido. Y hemos trabajado también en todo el tema, en el tema de la sanidad, estamos en los consejos de la sanidad y hemos hecho chiquitas cosas. Hemos trabajado en multitud de campos, a lo mejor no se veu tanto, pero claro, arribemos hasta donde arribemos. Pero no estamos porque tenemos que estar, porque estar porque tenemos que estar no lo hace ninguno cuando lo hace debajo. Estamos porque queremos mejorar las cosas y cuando, por ejemplo, han habido los famosos fraudes en el ámbito dentario, cuando han hecho suspensión de pagos, han suspensado todas las clínicas en temas de tratamientos dentales, ahí hemos estado nosotros y hemos hecho posible que la gente pueda recuperar sus dineros. Ahora, a todo, evidentemente, no se plaga. A todo no se plaga, pero si nosotros sí que tenemos claro el tema de la sanidad pública y son defensores. De hecho, nosotros, a veces, es una tasca que la gente no conoce. no conoce. Es verdad que la gente nos da la representación. De hecho, nosotros estamos en los consejos de salud de todas las áreas de salud y no hay una defensa. Está claro que no hay más gente y, sobre todo, también el colectivo que más ha de defender, sobre todo, son los metidos como profesionales en colaboración de la ciudadanía. Pero nosotros estamos, por ejemplo, en todo el proceso de investigación de los medicamentos, por ejemplo, que la gente no sabe, todas las semanas hay reuniones y todas las semanas nosotros tenemos nuestros advocados o yo mismo en representación en la fe, donde lo que hacemos es velar por los intereses de los pacientes sin ningún tipo de problema y no directamente de las farmacéuticas. Lo que pasa es que esa tasca no es conocida, pero el trabajo sí que lo hacemos y, sobre todo, desde el punto de vista de la sanidad pública y nosotros siempre estamos en cualquier manifestación en defensa de una cuestión que es fundamental. De hecho, la máxima reivindicación del consumo es siempre, por encima de todo, la salud de las personas y, de arriba de la salud, después está el consumo. Pero nosotros insistimos muchísimo en que velamos por los servicios públicos y, de hecho, en cualquier orden siempre hay cualquier apreciación de la unión de consumidores es pasan o no casas, porque a veces en función de los gobiernos es donen más importancia o menos importancia. Pero la reivindicación siempre arriba al que ha de llegar. Realmente, como asociación de personas de los consumidores, tener un amplio venta ahí, porque, claro, cada vez es más complicado. De hecho, la venta española va a ser a través del problema de la aceite de colza, cuando se deja involucrado con los amigos y se deja involucrado. Pero, claro, hoy en día el capitalismo crea sistemas multinacionales, crea incluso consum responsable y crea el greenwashing que hay que estar desmuntando constantemente. Pero, claro, las estafas. Sé que heu trabajado en el tema del cártel de los fabricantes de automóviles que se ponen de acuerdo para tal. Realmente es bestial. Y ahí, sobre todo, lo que diríamos a la persona que nos están escuchando es que la unión hace la fuerza. Lo que hay que hacer es estar en la ciudadanía organizada porque, en front, sobre todo, cuando hay empresas que tienen grandes poderes y si contraten equips d'avocats y no diguem ya de las estafas que me imagino que también es un tema que esteu tratando. Las estafas telefónicas que te furten los dinos del conto, etc. O la atención de los bancos cobran cada vez más o no a tener etc. Creo que el tema es muy importante pero ahora podríamos decir, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cómo se puede hacer una persona sosa y cómo puede hacer el seguimiento? Nosotros en el vídeo anemos a posar primero, esteu físicamente en Valencia, esteu también en la candidcaste pero en Valencia ¿on esteu? En el Mercado de Rosafa. Muy bien. En el primer pis del Mercado de Rosafa. Hay una web que ahora la fijareu i ahí un espai la gente pregunta, hace las sus consultas y llega a nosotros, tenemos teléfono porque nosotros hacemos una cosa muy presencial todos los días que estamos allí, el matí de Vesprat, todos los días. Di el teléfono, te lo saps de memoria o lo digo yo? dislo tú porque no me sé ni el mío. Pues mira, teniu el 963737161. 963737161. Y teniu también un correo electrónico que es valencia arroba consumidoresvalencia punto orge que es un poco la central y dos webs que uniodeconsumidores.org y consumidoresvalencia.org Ahí teniu para los que nos esteu escoltando poderse donar de alta, escriure vos y preguntar cuestiones, vore el plat de activitats porque feo muchas activitats y también teniu sartes sociales como no podía no ser. Teniu el Facebook, teniu Instagram, teniu también creo que Twitter y... Canal de YouTube también. O sea, que nos hemos tenido de todo. De todo, de todo. Y el TikTok también. El que pasa es que nos costa más. Sí. Pero también. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Voleu hacer una crida a la participación o que la gente conté con vosotros? Bueno, pues la mejor crida es que la mejor defensa es la autodefensa. Que la gente estiga formada e informada y que venga a las asociaciones en primer lugar aunque no tenga un problema porque la gente es que no tiene un problema pues eso está muy bien lo de las asociaciones pero no vuelve a saber res. Es cuando le ha arribado una cosa que no está de acuerdo pero que venga abans porque esa formación y esa información es fundamental para construir un consumo más just y más responsable. Porque además hace una revista para todas las personas de las asociaciones que le ha dado una revista que informa también. Sí, y está penjada en la web y además en la web ya encontrarán consells e información de cualsevol tipo y de todos los productos de todos los servicios de cualsevol historia de los que hacemos ahí encontrarán también todo el contenido. Pues muchas gracias y sobre todo por venir pero por la feina que hace día a día en defensa de las personas consumidas. Gracias a vosotros por la difusión. Salud. Salud.